Hostia, se me ha caído la cámara tú Que bien A ver si la puedo enderezar Pues parece ser que no Muy buenas a todos paseantes de Youtube Que tal como estáis, bienvenidos a un Youtuber Generation on the road Ven tanto a saber el tiempo que hace que no hago uno de estos En esta bonita mañana Soleada de sábado Me dirijo hacia el gimnasio Y me he ido a llevar la cámara Conmigo para Bueno, para explicaros una serie de cosas En torno a lo que viene siendo la violencia Ya sabéis lo que pasó hace Una semana y algo, de escasa Que bueno Se encontraron Las dos aficiones, dijéramos Ultras, ¿no? Extremistas de los equipos del Atlético de Madrid Y del Deportivo de la Coruña Y la cosa acabó bastante mal, ¿no? Acabó con una trifulca descomunal No sé si visteis las imágenes que parecía aquello La guerra, aunque se lanzaban petardos Toda la zona de Río en Madrid Quedó como afestada de humo Y la afición, ambas aficiones Pues bueno, tirándose, lanzándose Y diciéndose absolutamente de todo Y la consecuencia fatal De la muerte de un ultra De la afición del Deportivo de la Coruña Un hombre de 43 años Con un hijo, con dos hijos No sé Trágica noticia Que ha llevado una serie de consecuencias Y una serie de repercusiones Bastante, bastante Bueno, que parece que de alguna manera Ha llamado la atención de los medios Ojo, todos los ciclistas Que están aquí por mi lado derecho Parece que ha llegado O ha removido una serie de conciencias, ¿no? Quisiera expresar mi opinión Y matizar una serie de cosas Creo que son importantes Que se den de saber No sin antes pasar por esta bonita rotonda Que estamos ahora mismo Igual os está entrando un mareo que flipas El coche sigue estando igual de sucio que siempre, ¿vale? O sea, de vez en cuando lo limpio Pero cuando evidentemente grabo Igual hace, yo que sé, semanas Que esto no ha visto un tramo Entonces, lo más normal del mundo, ¿eh? Vosotros a lo vuestro Escucho unas palabras de... Bueno, vamos a ir por lo primero, ¿no? La violencia del fútbol realmente da asco Es un mal endémico de la sociedad Que es hacia donde voy a acabar el vídeo, ¿no? Pero concretamente en el fútbol Además no tiene ningún sentido Porque versa sobre un juego, ¿no? Sí que es un juego físico En el que el contacto es evidente No deja de ser un juego, ¿no? Es una excusa Es lógico y es evidente Detrás de ese juego Se esconden muchas pasiones Y evidentemente, pues bueno Esas pasiones Si no las llevas a cabo Si no les encuentras un cauce Emocional correcto Pues pues acaba Acaba Desembocando, pues bueno En oleadas de violencia y tal Muchos grupos Sobre todo ultra Se respaldan en esa violencia Para, bueno Para atizarse mutuamente Incluso entre ellos No tienen absolutamente ningún filtro Ni ninguna direccionalidad No tiene otro sentido Segunda rotonda Vámonos para allá Sigamos para bingo Entonces, bueno En este sentido Yo sí que le doy crédito Por ejemplo A uno de los primeros Presidentes De clubes ya Bastante grandes Y con Y con Grupos ultra Bastante arraigados Que fue Joan Laporta Con los Bois Os Nois Que fue De los primeros En dar plantón ¿No? A todas las Concesiones Y a todas las Flexibilidades Que los Bois Os Nois Se podían acoger ¿No? Eso le acarreó Muchos problemas A Joan Laporta Pintadas en su casa Amenazas Llamadas No solo A él A su mujer A sus hijos Altercados En las gradas Del Camp Nou Conflictos Por la calle Gritos Insultos La verdad es que Es como para pasarlo mal ¿No? Pero fue de los primeros Que atajó De frente El problema Incluso Los Bois Os Acabaron Por ejemplo Sin ir al campo ¿No? No hablo de todos Los Bois Os Evidentemente Pero sí de las Facciones más ultras ¿No? De los Bois Y mientras La primera etapa Esta de Laporta Florentino Estaba haciendo Exactamente lo contrario ¿No? Le estaba dando Mucha concesión A los A los Ultrasur O a esa Facción más Extremista De los Ultrasur Afortunadamente Florentino Con el tiempo Ha acabado Atajando el problema Y ha tenido Desgraciadamente Que sufrir Las mismas salvajadas Que tuvo que sufrir Joan Laporta En su momento Creo que recordar En la radio Que recordaron El otro día Que Florentino De forma recurrente A visitar El mausoleo O ir al cementerio A visitar La tumba De su difunta esposa Tenía que Tenía que ir Cargado de productos Químicos Para limpiar Todas las pintadas Y todas las burradas Que tenía Que leer De parte De según Que Ultrasur Que se había Dignado O indignado A escribir Según que Barbaridades ¿No? Sobre la mujer Del propio Florentino Del propio Florentino Pues en la tumba ¿No? De su difunta esposa Esto Yo puedo ser Del Barça Y él ser Presidente del Madrid Y yo considerar Que ha sido Presidente Que no me guste Su forma de acento Lo que tú quieras Pero Tener que aguantar Eso Es una auténtica Salvajada Y entre otras cosas Habla en favor De Florentino De su labor Porque yo Francamente No sé el dinero Que se mueve ahí Pero a mí No me compensaría El hecho de que Un ser tan querido Como debía de ser Su esposa Difunta Pues Tener que aguantar Y soportar eso De verdad No me quiero poner En su piel Y no se lo deseo Al peor De Vamos De mi sereniente Todo esto Hay que encauzarlo Todo esto Hay que taparlo Pero la violencia Lo que me vengo A referir Es que la violencia Si vamos a ser Honestos Y sinceros No sé Soluciona Haciendo Y tapándola ¿No? Porque al final Lo que vamos a hacer Con todas estas medidas Que se procuran Desde el fútbol Es tapar la violencia Pero eso sí En el fútbol Porque entiendo Que la violencia Es un mal endémico La violencia Está presente En nuestra sociedad La violencia Es una cosa Arraigada En nuestra sociedad No hay más que ver Según que manifestaciones Políticas De cualquier índole ¿No? Al final Tardo o temprano Van a acabar Van a acabar apareciendo Una serie de personas A quemar contenedores A liar la parda A enfrentarse Contra la policía Y francamente Les importa un huevo De lo que vaya La manifestación Van allá La revientan Y punto ¿No? Pasa lo mismo Con algunas celebraciones De diferente índole A veces deportiva Hay veces social Hay veces que sea Lo que sea Vienen personas Y se les va la pinza Y se cargan la fiesta Se cargan la celebración Mediante esos actos Violentos ¿No? La violencia Es un mal endémico La violencia Está implícita En nuestra sociedad No sé Por qué se genera Supongo que Que parte Aunque me estén tirando piedras A mi punto Dejado Parte Viene por la educación O por la no educación En según qué aspectos Es que recibimos De pequeños Yo no he sentido El impulso A veces De 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 Utilizarla ¿No? Y yo soy una persona Bastante pacífica Por lo general Bastante fría Pero Como todo hijo de vecina Pues Tienes tus momentos ¿No? Incluso Seguro Me habré pegado Bueno Sí Me habré pegado Alguna vez Pero Se pueden contar Con los dedos De una mano Incluso Con un dedo Igual Pero Pero Yo creo que al final Lo que hay que enseñar Desde bien pequeñitos Lo que hay que aprender Es que Igual es más valiente No dar Un puñetazo Que darlo Que igual es más valiente Razonar Un problema Que resolverlo a golpes Igual es más valiente Entenderte a ti mismo Y a lo que te pasa Interiormente Que Volcarlo hacia Para los demás Y poner una coraza Por delante Igual es más valiente Hacer todo este tipo De cosas Que no Coger ahí Rasgarte la camiseta Como Julio Hogan Ni Ser un machote Hombre Revientalo Todo Eso es un poco Mi punto de vista ¿No? Nada Vuestra opinión Será totalmente Respetada Sin violencia Espero Ni física Ni verbal Y yo lo voy a contestar Todo lo que Vayáis poniendo Y tal Porque Lo de abajo Es vuestro Es vuestro momento Es vuestro lugar Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!